¡Anaconda! Buenos días con todos, el día de hoy estamos en... ¿qué día es? Lunes 20, 20 de septiembre del 2021. Lunes, ok, lunes, lunes 20 de septiembre del 2021. Y hoy día todos estamos así con flores, yo traje mis flores. Hoy día todos ustedes están con su decoración de flores, solcito, animalitos. Tenemos una mariposita hermosa el día de hoy que nos acompaña. Es Nayeli. Ah, Nayeli. Entonces, hoy día estamos para celebrar... ¿Qué comienza? El día de la primavera. El mes de la primavera. El mes de la primavera. Muy bien, el mes de la primavera, claro que sí. Entonces, vamos a estar celebrando el mes de la primavera, ¿ya? El mes de la primavera. Entonces, ¿qué día? ¿Alguien, alguno de ustedes sabe qué día exactamente se celebra el mes de la primavera? El 23 de septiembre. El 23 de septiembre, muy bien. Ya no falta casi nada para el 23 de septiembre, ¿no? Y toda esta semanita, entonces vamos a estar recordando este día, ¿ya? Por eso es que todos ustedes tienen sus murales ahí detrás, tienen su espacio decorado con flores, con alusivos al mes de la primavera, ¿ok? Ya entonces, hoy día estamos ahí para celebrar el mes de la primavera, ¿ya? Entonces, vamos a ver un videíto referente a este tema para poder empezar nuestro día, ¿ya? Vamos a observar el videíto, les voy a compartir, ¿ya saben qué tienen que hacer? Subir el volumen. ¡A la radio! ¡A la radio! ¡No, muy bien! Volumen al máximo. Listo. A ver. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? La primavera. Ok. La primavera. La primavera. La primavera. La primavera llegó. Y cuando llega la primavera, llegan las... Flores. Flores. ¡Los regalos! Flores. ¡Mariposas! ¡Mariposas! ¡Conejitos! ¡Conejitos! Los animales. Los animales. Los manitos. Los manitos. ¡Conejitos! ¡Los regalos! Llegan las mariposas. ¡Mariposas! 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 Las mariposas como Nayeli. Entonces, ahí tenemos ya todo lo que es referente a la primavera. ¿Ok? La primavera. Y cuando llega la primavera, nosotros debemos sentirnos tristes o enojados. ¿Cómo nos deberíamos de sentir? ¡Felices! 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 ¡Alegres! ¡Muy felices! ¡Muy felices! ¡Que hay muchos colores! ¡Claro! ¡La primavera, sí! ¡Colores! ¡Colores! ¡Colores de mucha alegría! ¡Sale el arcoíris! ¡O sea, sale el arcoíris! ¡O de flores! ¡Sale el arcoíris, acá nunca se ven! ¡Sí! ¡Sí se ven! ¡Sí se ven los arcoíris de aquí en Huamuco! ¡Ay, ay! Cuando entonces... ¡Cuándo! ¡No me ves! ¡Es una vez! ¡Es una vez! ¡Es una vez! ¡Es un mes! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es una vez! ¡Que se ven dos arcoíris! Después, cuando llueve, aparece el arcoíris. ¡Sí! El día de hoy, entonces, estamos hablando acerca de la primavera. Pero ahora yo les pregunto, en la primavera, ustedes me dicen que hay muchos animales, ¿no? Muchos animales... ¡Colores de su cinturita! Muchos animales, muchas flores. Y justo hoy día, vamos a estar hablando acerca de una región que lleva muchos, muchos, muchos animales. ¡La selva! ¡La selva! ¡La selva, mi hijita! ¡La selva! ¡La selva! ¡La selva! ¡Vamos a estar, entonces, en la selva! ¡Claro! Hoy día nos toca hablar acerca de la región... ¡La selva! ¿Región? ¡Selva! ¡Listo! Entonces, hoy día nos toca hablar también acerca de la región selva. Y cuando hablamos de la selva, también estamos hablando de gran vegetación, ¿no? Estamos hablando de mucha variedad de animales, de muchas plantas, flores, también estamos hablando de un ritmo muy bonito, también de unos ricos alimentos que podemos conseguir en esta región, ¿ya? Entonces... ¡La selva, mi hijita! Estamos fusionando ahí la primavera con también el tema de la región selva, ¿ya? Sí, es Fabricio Borja, ya estoy disfrazada de la selva. ¡Ah! A ver, a ver, a ver... ¡Ah! Mira, Fabricio, hoy viene... ¡Claro! Fabricio, hoy está disfrazado... ¿De qué personaje, Fabricio? ¡Mis! Este personaje es de una danza. ¡Ajá! ¿Este personaje tiene que bailar? ¡Claro que sí! Entonces, ya conseguimos bailarín hoy día, Fabricio. Que nos va a deleitar con un baile de la selva. ¡Fabricio, por favor! Cuando llegue... Cuando llegue el tema de las danzas de la selva, ahí nos vas a deleitar, ¿ok, Fabricio? ¡Sí! ¡Ok, misita! ¡Ok, muy bien! Fabricio y Nayeli ahí se vamos a poner a bailar cuando nos pongan a hablar sobre las danzas de la selva, ¿ya? ¡Mis! Felicita, antes de la primavera vamos a bailar. ¡Claro! La primavera, a todos, ¿no? Es una alegría... ¡Sí, yo voy a volar! ...en las flores, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema de... Ok, vamos a iniciar con nuestro tema de la selva, pero no les he preguntado todavía. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para ser buenos amigos, ¿cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! 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 dos mil y uno, ¿Ya? Empezamos entonces con el tema la región Celeste Ok, compartimos pantallita compartimos, compartimos pantallita por ahí Entonces empezamos, ¿Ya? Ahí podemos observar el mapa del Perú como en las otras regiones en esta ocasión ¿De qué color está marcada la región selva? Verde, misito, verde, verde verde, verde Verde, verde, mi, verde Verde, porque tu árbol es pura y te llevo todo verde, mis Verde ¿Por qué es tu flor verde? Porque hay muchos árboles por sus selvas Hay muchas plantas y muchas plantas por sus plantas Ah, muy bien Claro que sí La región selva se caracteriza por el color verde porque hay muchísima vegetación en él Recuerden, en la región selva vamos a encontrar muchos bosques muchos árboles ¿No? Entonces podemos diferenciarlo por ese color verdoso, verde ¿No? Que es la vegetación a diferencia de la costa ¿La costa de qué color está diferenciado? Amarillo 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 Claro que sí Amarillo Por sus desier ¿No? Muy bien Por las playas La sierra ¿De qué color está diferenciado la sierra? Marrón 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 ¿Por qué es el marrón? Por las montañas Ah Por las cordilleras Por la cadena de montañas ¿No? Y también ahí vamos a encontrar la cordillera de los Andes ¿No? La cordillera de los Andes Específicamente acerca de la La cordillera de los Andes Claro Entonces Estamos trabajando acerca de la región selva A ver Aquí tenemos algunos lugares importantes de la selva ¿Ya? Tenemos Lore Amazonas Amazonas Amarillo Claro que sí Madre de Dios Exacto Entonces aquí en la selva la mayoría de las casitas son de adobe ¿De qué material está aquí? Unas son de madera y otras son de hoja No Son con madera Madera Ok Madera No Vamos Ok Unas son de madera Madera De bambú Exacto De algunos materiales de algunos materiales que podemos encontrar En la selva ¿No? De madera De bambú Claro que sí Y las casitas Las casitas que ya voy a estar hablándoles de la selva alta y la selva baja ¿No? Depende del lugar donde están ubicados van a ser van a ser las casas ¿No? Algunas casas son altas ¿Para qué? Para que cuando no se tengan que mojar no se tengan que inundar sus casitas ¿Ya? ¿Qué más? A ver La selva es una Ok La selva es una región de ríos caudalosos como el río Amazonas que es la principal vía de comunicación y transporte que hay ¿No? En la Amazonía peruana nosotros tenemos ahí el río Amazonas que es el más grande del mundo y por ahí muchos barcos navegan ¿Qué hacen? Llevan y traen mercadería ¿No? Por ahí también importamos y exportamos El Perú ¿Recuerdan? El Perú está ahí junto a Brasil y compartimos el río Amazonas compartimos la Amazonía ¿Ok? ¿Qué más? Entre sus principales actividades en la selva tenemos la industria maderera la agricultura ganadería y la pesca Cuando hablamos acerca de la industria maderera ¿A qué nos referimos? La madera la tala de árboles la tala de árboles la tala de árboles la tala de árboles y la tala de árboles y hay que saber muy bien cuando hablamos de agricultura muchos árboles porque las selvas bonitas pasadas los paisajes de la pesca cuando hablamos de agricultura cuando hablamos de agricultura ¿A qué nos referimos? Lo que produce la selva de ganadería de ganadería sus productos y cuando hablamos de la ganadería ¿A qué nos referimos? ¡Los animales! ¡A los animales! ¡Los animales! Ganan comida de los animales Ok Y cuando hablamos de la pesca ¿Qué animalitos? ¿Qué animalitos? ¿O qué peces? ¿Recuerdan esto? ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Las carachamas! ¡Las carachamas! ¡Las carachamas! ¡Las carachamas! ¡Las carachamas! ¿No? Estamos hablando ahí entonces en la pesca que se dedica a la pesca ¡Las carachamas! ¿Ya? Ok Muy bien Entonces a ver hablamos específicamente de la industria maderera ¿Ve? ¿Quiénes tienen su lápiz ahí? Muéstrame sus lápiz sus lápices o colores que tengan ahí a la mano ¿Ya? sus lápices o colores que tengan a la mano ¿De qué creen ustedes que está hecho esto? ¡De la madera! ¡De madera! ¡De madera! ¡De madera! ¡Claro que sí! ¡De madera! ¡De madera! ¡De madera! ¡Sí! ¡De madera! Los colores ¡De madera! ¡De madera! ¡De madera! Los colores los lápices sus mesas las mesitas donde están sus cuerdas ¡De madera! ¡Exacto! ¡Están hechas de madera! ¡Entonces! ¡La silla! ¿De dónde sacan toda esa madera? ¡Los palitos de dientes de los árboles! ¡Los moradientes! ¡Los palitos ¡Selva! ¡Los palitos! ¡Los palitos! ¡Todo eso sale de la región selva! ¿Ya? Sale de nuestra región selva. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Bien. ¡Entre los animalitos! ¿Qué animalitos vamos a encontrar? A ver, por aquí les voy a mostrar un poco. Listo. Miren, observen los paisajes de la selva. Los bosques. A mí me gusta la selva por los paisajes. ¡Dios! Sí, es muy hermoso. Miren ese paisaje hermosísimo y tiene la forma de una serpiente. ¿Ven? Es el río Mazoa. Exacto. Y tenemos ahí, mira. Es un árbol. Es un trato. Son árboles, son bosques. Sí, son árboles. y son árboles, son árboles, son árboles. Sí, son árboles. Y la selva que encuentra la variedad por puto y por azul. Ese es el agua hacia mí. Un bonito, un bonito. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Miren, ahí está un alcoíris. Un alcoíris. Ahí está un alcoíris. Alcoíris de verdad. Miren ese. Miren ese. Esa serpiente. Me gusta, mi cita, me gusta. Yo quiero que me guste. Es este animalito. ¿Saben? ¿Conocen el nombre de este animalito? No, mi cita. Añuje, añuje. No, no es añuje. Ronzoco. Ronzoco. Claro que sí, es un ronzoco. ¿Qué es? Es un ronzoco. Me parece un ratón. Parece un ratón grande. Es muy grande, ¿ah? Les cuento que yo vi una vez este animalito. Es muy, muy grande. Tamaño de, a ver, de un perrito. Es muy delicito. también. De tránsito, en el zoológico, algo de eso. De la universidad, eso. Claro, claro que sí, en la UNASA había este animalito, ¿ya? Esto entonces, las personas de la selva que viven en la selva, ¿no? La mayoría, también comen este animalito. Algunos los crian. Ahí tenemos más aves. Los que viven en la selva hablan otro idioma. Miren ahí las plantas, muy hermosas, muy hermosas. Un charapas. Un color azul, y una patria de color. ¡Guau! ¡Qué se asoma por ahí! ¡Sí! ¡Una! 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 ¡Tirense monos! ¡A un rinjato! ¡Está lejos! ¡Este es el monito! ¡Una! ¡Un jabón! ¡Un chorongo! ¡Una! ¡Una! ¡Un jabón! Ok, miren aquí estaba, ok. Miren, el monito también está escapando ahí de alguien. ¿Qué es esto más? Este es el, este animalito es, ¿Este chivalito qué es? Es... Una rata, una rata. No. Añuje. 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 Añuje, claro, es un añuje. ¿Ya? Se llama añuje. Y yo quiero ver un escarabajo. Es un añuje. Y ahí tenemos pues al jaguar también o al otorongo. Otorongo, otorongo, mira lo que hizo Borja. Claro, porque en la selva peruana no tenemos leones. No, 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 no hay leones. ¿Ya? Tenemos otro tipo de felinos, pero no los leones. Mirá, acá hay otro tipo de leones. Muy bien, entonces son estos animalitos los que tenemos. El vaca. El vaca peruana, ¿no? Principalmente. Oye, sí, pelo. Claro, los monijitos. Sí, los leones. Y yo tengo una pluma de un pájaro. Fabricio Borja. Y los leones como otros animales más salvajes. Muchos animalitos. Mis, en la selva hay muchos animales y mucha vegetación porque los animales vienen a muncar en la selva, toda la vegetación que hay. También recuerden, también recuerden que hay serpientes en la selva. Y las otras animales, las peces. Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. También hay serpientes sueltas. Y hay muchos peces, mis. Claro, hay muchos peces. Hay muchos sapitos, ranitas. Ya les conté. La cona es la más grande, mis. Y ya les conté también que yo había encontrado una serpiente por ahí. Me quedé así heladita, fría, ¿no? Ahí de miedo. Muy bien. Entonces, aquí estamos todos. Sí, es casi miedo. Entonces, estos son los animalitos que vamos a encontrar, ¿no? Pero. Mis hay un sapo. Dime, dime. Hay un animalito que es el que he visto en mi diccionario a la última página. Y dice que puede componer... Sí, Fabricio Borja, quiero hablar. Y es como una serpiente. Y también es una serpiente súper veloz, que es de color negro. Ah, claro que sí. Y las serpientes, uh, son muy veloces. Fabricio Borja, mira, esta es la escama del paiche. Ah, del paiche. Justo vamos a hablar sobre eso. Mira, Fabricio. La pesca en los ríos y lagos de la selva. Vamos a encontrar ahí a muchos peces, tales como el paiche. Tales como el paiche. Esto es su escama, mis. Estrella, el dolor. Jetera. Ah, para hacer collares, ¿ok? También vi qué hacen con guairuros. Esos guairuros que son de color rojo. Y de color negro, collarcitos, pulseritas. No sé si vieron. Mis, mis, mis... Sí, acá están, mis, mira. Yo siempre, que ahora tengo, que es una parte de la selva, siempre, siempre venden collarcitos. Claro, collarcitos, pulseritas de... Ayudas, también venden. Mis, mis, amigos, se están moviendo. Todo tipo, todo tipo de animales, la selva. Entonces eso vamos a encontrar en nuestra selva peruana Y recuerden que las personas, muchas personas Viven también de esta pesca, ¿no? Viven de la pesca que hay en los ríos, ¿no? Como la carachama, venden sus ricos caldos de carachama Recuerditos, ¿no? Pequeños recuerditos que nosotros podemos adquirir Cuando visitamos cualquiera de las regiones Selva, costa, costa Muy bien, a ver, sigamos Sigamos, sigamos por aquí También en la selva podemos cultivar El plátano, la piña, la naranja, la mandarina Que abundan ahí en la selva Caimito Maíz, el rojo, el aguaje, claro que sí El coco Cuando tenemos sed, ya nos acostumbramos, ¿no? Cuando tenemos sed, ¿qué decimos? Agua de coco Agua de coco Pero, ¿cómo se dice? A ver, utilicen el dejo, ¿cómo se dice? ¿Cuándo igual? Ahí tengo sed Agua de coco ¿No? Agua de coco ¡Mira mi coco! Ahí está, Nayeli, ¿ves con el dejo? ¿Cómo se dice? Agüita de coco Agüita de coco Agüita de coco, le dicen, mi hija, agüita de coco ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dígalo, la selva, muchas de las personas que tienen tipo una manera de hablar muy bonita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver Ay, 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 agüita de coco ¡Ay, ay, ay, agüita de coco! ¡Ay, ay, 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 agüita de coco! ¡Ay, ay, ay, agüita de coco! ¡Ay, ay, ay, agüita de coco! Anímense, a ver, ¿quién puede sacar ese dejo de la selva? Ese dejo de coco ¡Ay, ay, 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 agüita de coco! Yo voy a hacer y tomar agüita de coco, ¿no? Entonces ahí producen en la selva el coco También tenemos la carambola, el cacao, que se hace el chocolate El mejor chocolate del mundo sale del cacao ¿Ven? Este fruto riquísimo ¿Qué más? ¡Mis, la cocina utiliza para el café! ¡Mis, también sale el café! ¡Mis, en la selva también sale el café! ¡El café también se produce en la selva! ¡Claro que sí! ¡El zapote, la cocona, ¿no? Para comer con el ajicito ahí del Juane La ucámana también, ¿ve? Entonces vamos a encontrar ahí también la papaya La papaya también vamos a encontrar El noni, el noni, que es muy saludable El camu camu, el noni Encontrarlo en la selva ¡Mis, el caimito! El caimito también, claro que sí, ¿no? Hay muchísimos frutos, muchos, muchos frutos En nuestra selva peruana ¡Mis, el caimito! Digo, sí, toma, o sea, va a ser de camu camu ¡Claro! ¿Hay fresco de camu camu ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡El arroz! 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 ¡Claro! ¡El arroz también! ¡Les cuento! Sí, mis padres viven en la selva ¡Cumar rosa! ¡Eeeh! Sembraron y cultivaron el arroz Y es un arroz muy rico, muy delicioso también ¿No? Entonces, la selva ¡Uf! ¡El maíz de la selva! ¡En la selva no se muere de algo! ¡Mis, la coca! ¡La coca! Hay de todo para poder comer También está la yuca en la selva, ¿ven? La yuca, la pituca ¡Uy! ¡La pituca también, Mis! ¡Claro! La pituca, la yuca Vamos a poder encontrar ¡El pifayo, Mis! ¡Claro que sí! A ver, ahora sí me escuchan, ¿no? Ok, entonces se me está cortando por momentos Bien, entonces esto vamos a encontrarlo En nuestra ¡Mis, quién es la pituca! ¡Mis, la hermosísima y hermosísima selva peruana! ¿Qué más? A ver, nosotros tenemos en la selva Nuestra selva alta y selva baja Las selva baja son las que tienen acceso a los ríos ¿Ya? Son las que tienen acceso a los ríos que están en un nivel bajo ¡Mislas que no tienen montaña! ¡Mislas altas! ¡Claro! ¿Dónde? ¡Mislas que no! ¡Mislas altas tienen montañas! Claro, las personas pueden buscar, tienen acceso a la vía ¡Misla baja! ¿Misla selva baja no tiene ninguna montaña? Sí, también tiene montañas Pero es un clima caluroso Ya, es un clima muy, muy caluroso Es templado, ni frío, ni calor Claro, es caluroso Y miren, en comparación con la selva alta En la selva alta nosotros vamos a poder observar grandes montañas Grandes cerros llenos de... Llenos de... Llenos de... Visita en la selva No, por diarias es en la selva Llenos de las selvas En la selva vamos a encontrar grandes cerros y montañas de... Que están llenitas de... Plazas Plazas Claro que sí, de árboles Vamos a encontrar bosques En la selva también en casitas Bosques, bosques, ¿ya? Bosques densos Vamos a encontrar en nuestra selva alta Entonces, es... La mayoría de las personas viven en la selva baja, ¿no? También tenemos gente que vive en selva alta y selva baja Entonces la gente se adapta a eso, ¿no? Construye sus casitas De acuerdo a las condiciones en las que están viviendo ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ok, llegamos a la parte de las danzas Fabricio Nayeli A la parte de las danzas Bailar a la danza Entre ellas, una de las danzas que destacan de la selva Es la que dice Anaconda Es una de las canciones emblemáticas de nuestra selva peruana, ¿no? Si vamos a visitar en la selva Siempre vamos a encontrar en los restaurantes O en la movilidad Este tipo de música ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner aquí Ya está A ver, ¿quiénes nos van a deleitar con su baile hoy día? Todos, ¿ya? Todos Si todos quieren bailar, hagámonos todos Todos, todos los que quieran ¡Anacona! ¡Anacona! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, escuché! ¡Escúchame! ¡Escúchame arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Koh, mira, que no te toque! ¡Eh, bah! ¡Está caliente, oh! ¡Vamos, mamá! ¡Khó, Dicol! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Y nos vamos a la ventana! ¡Vuelta a la ventana! ¡Luz va a estar tomando! ¡Vuelta a la ventana! 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 ¡Este, claro que sí! ¡Este tipo de música nos produce mucha felicidad! ¡Muchas felicidades! ¡No! ¡Claro! ¡Esta música, ok! ¡Esta música es muy tradicional en nuestra selva peruana! ¡Apenas escuchamos esta música, este tipo de música y al toque nos prendemos, ¿no? ¡Ah! ¡Anaconda! ¡Anaconda, claro! ¡Vuelta a la ventana! ¡Y nos prende! ¡Sí, pero la ventana! ¡Vuelta a la ventana! ¡Esta peruana! ¡Esta peruana! ¡Esta peruana! ¡Esta peruana! ¡Esta peruana! ¡Juan, Juane! ¡Se muitavit, la mayoría tienen Juane! ¡Juan! 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 ¡Capatalasca! ¡Este canta de cuiaheita! ¡Yo no non! ¡Papatalasca! ¡Hanera! ¡Papatalasca! ijá, ya. ¿Qué más, qué más puedes hacer? ¡Et Cadacho concesina! ¡YA, sí! Cadacho concesina. ¡Cu kurralities! ¡Estχ령adamente! ¡Ami germen conmigo! ¡Esta peruana! ¡Los guanes! A ver, vamos a ver. ¡Guau! ¡Miren, muy bien! ¡El guanes, el cháfile, la gallina! ¡Guau, de mí, los guanes! 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 ¡Cuán de mí, los guanes, guanes! ¡Guau, de gallina! ¡Guau, de gallina! ¡Muy bien! También la patata... ¡Upecina, mi favorito! ¡Con pez, no? ¡Con pez! ¡Muy bien! Y también tienen refrescos, refrescos de cocona, Fabricio Borja ¡Claro! Ahí acompañamos a todos estos platos con... También tienen cocona, con el mazato, carambola Aguajina Aguajina, claro que sí ¿Qué pasa con mi Fabricio Borja? Mira, mejor ya no hablemos de comida porque nos va a dar hambre a todos Si vamos a dar a un latino, siempre toma aguajina Aguajina, claro que sí, es delicioso Mis, cuando yo estaba en la selva, mi abuelita me preparó Platanito frito y pescadito frito Pescadito frito, claro Miren, ¿y el tacacho? ¿De qué estará hecho el tacacho? Del plátano Plátano, plátano, plátano Plátano, plátano, plátano A ver, el plátano se ha cobrado de mis plátanos se ha cobrado Pescadito no verde con montezca de chancho Plátano Muy bien, entonces Mira, se tiene hasta aquí los puertos Ok, entonces como les había dicho Estamos hablando de nuestra hermosa selva peruana ¿No es así? De nuestra selva peruana ¿Y qué podemos concluir? ¿Y qué podemos concluir de nuestra selva peruana? Podemos decir que es una de las regiones que tiene mayor abundancia en flora y fauna ¿Ya? Tiene muchísimas ¿Vachines en su local? Y también muchísima variedad ¿No va a tener una vez? Además, es la región que es más grande en nuestro Perú ¿Ya? La costa, la sierra y la selva Pero la selva es mucho más grande que estas otras regiones ¿Ya? Es por eso que tenemos más variedad de flora y fauna en esta región ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece ser esta región selva? ¡Buenito, Miss! ¡Buenito! Sí, ¿no? Muy bonito A mí me gusta la selva porque hace mucho calor ¡Claro! A mí me gusta la selva porque no hay que dar A mí me gusta la selva porque las plantas y todo esto ¡Buenito!